Extranjeros y nacionales desayunan, almuerzan, cenan y comparten sus momentos más especiales en el Burén Bar & Restaurant. Comida criolla e internacional, un ambiente acogedor y un trato inigualable. El Burén Bar & Restaurant, Avenida España, Friusa Bávaro. Reserva ya, 809-552-1616, martes al cocho, miércoles parrillada. El Burén Bar & Restaurant.